Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar viendo cómo crear facturas online con InvoiceHome.com Lo primero que vas a hacer es ir a tu navegador y poner Invoice Home y vas a seleccionar la primera opción. Te recomiendo que lo primero que hagas sea iniciar sesión. Aquí yo primero voy a cambiar el idioma para que sea más fácil y le voy a dar a iniciar sesión. Vas a poder iniciar sesión manualmente o le vas a poder vincular un correo electrónico. Y luego le vas a dar a la opción crear nueva factura y te va a aparecer esta ventana. Lo primero que vas a escribir es el nombre de tu empresa o la persona que está generando la factura. Y en el siguiente recuadro vas a escribir el nombre de la persona o empresa a la que va dirigida esta factura. Al lado derecho te va a dar la opción de ponerle un número a esta factura para poder cambiarlo siempre y tener un orden. Más abajo te da la opción de poner la fecha en la que quieres que esta factura quede. Luego te da la opción de ponerle una descripción. Es decir, el nombre del servicio por el que estás cobrando. Al lado vas a poder ponerle el precio a este servicio. Y también si tienes que aplicarle algún impuesto lo puedes poner allí. Te da la opción de agregar un nuevo artículo para que puedas describir otro servicio que quieres cobrar. Y lo vas a volver a configurar como el primero y el mismo hará la suma correspondiente. Más abajo habrá un recuadro que se llama condiciones y método de pago. Aquí podrás poner la fecha límite en la que vas a recibir este pago y por qué entidad lo vas a recibir. También te da la opción de agregar tu firma. Le vas a dar clic ahí y vas a poder subir un archivo con tu firma. Y también te dará la opción de poner el logo de tu empresa para que la factura salga generada con este. Y listo. Le vas a dar en esta opción que dice guardar factura. Y también vas a poder seleccionar la plantilla de la factura que más te guste. Y listo. Le vas a dar al botón guardar y ya te va a generar tu factura. Le vas a dar a la opción que sale al final de la hoja para descargarlo. Y listo. Aquí queda lista tu factura para imprimir y enviar. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.